La fina capa del aromón envuelve al mundo, imperceptible, sólida y consistente. Su entramado llega a todos los niveles, al de las grandes decisiones de políticos y poderosos, y a la cotidianidad de lo que sigue. Nuestro cerebro se empapa de su esencia y ella arteria, se envía a sus circunvoluciones, como autopista de comunidades abonantes. Nuestros gestos, nuestras palabras, nuestra razón de ser, todo ello se encuentra custodiado como si fuera una violencia. Una fina capa del ave moro envuelve al mundo, explica el mundo y lo hace ser, como es. Nuestro cerebro sonrisa. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Este señor que está aquí en la batería se quiere hacer un solo para vosotros David León a la batería ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. David León a la batería. Sí, ¿por qué no? Otro aplauso para él. Bueno, tengo malas noticias de nuevo. La mala noticia es que se acerca al final del concierto y la buena es que queda un tema más, que nos vamos a despedir con un temita que seguro que os... espero que os vaya a hacer el camino y la cuesta abajo más agradable. Espero que hayáis pasado un buen rato con nuestra música y que hayáis disfrutado. Y bueno, vuelvo a repetir que si alguno de vosotros se quiere acercar ahora a saludarnos y a contarnos un poco qué le ha parecido el concierto, pues estaremos encantados de daros besos, hacernos fotos, yo que sé, lo que queráis. Muchísimas gracias a todos. Esperamos volver. ¡Hasta pronto! Nos vamos con un tema de Baldo. Un homenaje a King Crimson, Vince Crimson. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!